Sí que es una hora y un día, a veces no es el más idóneo o el más indicado, pero gracias por acompañarnos para poder compartir con ustedes lo que hemos venido mencionando en lo largo de esta campaña. Sin lugar a dudas, nuestro candidato Guillermo Padres Elías será el próximo gobernador de Sonora, y lo hemos dicho que es el único candidato que sigue creciendo, que es el único candidato que va a concluir este proceso electoral, arriba en los números, y el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes una encuesta hecha hace una semana por Parametría, que su director asociado es Francisco Agundil Luna, que nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y poder compartir con los medios de comunicación, con la gente de Sonora, cuáles son los números que tenemos ahorita en este estado, una encuesta que fue levantada desde el 3 al 7 de mayo, es decir, la semana pasada. Y sin lugar a duda, también con estos datos, confirmar lo que hemos estado comentando. Somos el único partido que seguimos creciendo, tenemos el único candidato que sigue creciendo, y que desde ahorita podemos comentar que sin lugar a duda en Sonora será la alternancia. Por lo tanto, quisiéramos empezar a compartir con ustedes los resultados de esta encuesta realizada hace una semana. Gracias. Tienen la palabra, Francisco. Gracias. Esta es una medición que hicimos el fin de semana pasado. Les voy a presentar algunos datos regionales. Lo tenemos, Hermosillo, como una región en sí mismo que representa alrededor del 30% del electorado, una región norte, digamos que sería, se las voy a mostrar en mapa, y lo que sería la región sur de Guaymas para abajo. Les voy a presentar algunos datos históricos también, y datos sobre un evento que ustedes tuvieron aquí la semana pasada, el debate, y algunos resultados que tenemos. Quisiéramos que sepa, somos los únicos que tenemos una medición en vivienda, como el debate. Aquí a nivel nacional tenemos algunas diferencias sobre quien presenta datos de telefónica y datos de vivienda, como empresa de gremio, parametría, como miembro de la MAI. La recomendación que tenemos es que ustedes atiendan más a las encuestas en vivienda, porque son las únicas que capturan a todo el electorado, y las telefónicas a veces tienen algún sesgo. Esta es la metodología. En las fechas de levantamiento tenemos mil casos, son 300 casos para cada región. En el agregado tendríamos un error muestral de tres puntos. Entonces, sobre cada número o cada porcentaje que les dé, ustedes pueden pensar que hay un número, pueden quitar o poner tres puntos sobre el porcentaje que les dé. El primer dato, que yo creo que es el que va a ser de más interés para ustedes, es cuando se le pregunta al ciudadano de Sonora si hoy día fueran las elecciones para gobernador del Estado, por cuál partido o candidato votaría usted. Esta pregunta hay dos formas de hacerla en términos metodológicos. Esa es una que yo se los pregunto a ustedes directamente o que yo les dé una boleta. Ustedes sobre esa boleta me crucen, cuál es su preferencia, me la devuelvan y yo la meto en una urna. Procuramos nosotros hacerlo sobre urna porque creemos que mantiene la secrecía del elector, de lo que nos quiere revelar, y nosotros no, digamos, en ese momento, que no nos lo revele o que no se la revele al encuestador. Lo que diría esta pregunta, que como les decía, yo creo que es la que más les interesa, es que la diferencia que habría hoy entre Guillermo Padrés Elías, candidato del PAN, respecto a Alfonso Elías, sería de 10 puntos, mientras el segundo tendría 39 puntos de preferencia, el primero tiene 29, es decir, 10 puntos abajo, y habría una no respuesta de cerca de 27%, es decir, uno de cada cuatro ciudadanos no revela o no está claro todavía sobre cómo votaría. Y como verán, tenemos una segmentación regional que tal vez podríamos ver en este mapa más claro. Vemos que hay una preferencia más clara por Padrés, por Guillermo Padrés. En el norte, Hermosillo, estaría más bien más cerrado, y la región sur es donde el PRI tendría su mayor ventaja. Nosotros, digamos, los 10 puntos que les estamos presentando de diferencia, a ustedes les pueden parecer muchos o pocos, y para ese propósito yo creo que siempre es importante presentar los números históricos. En términos estrictamente de análisis y, digamos, factual, yo creo que aquí es importante recordar que la elección de hace seis años se definió esta gobernatura por menos de un punto porcentual. Lo que dice la teoría electoral es que nuestro comportamiento, nuestro punto de referencia es el momento anterior o cómo nos comportamos en este caso en la elección anterior, lo cual sería el tiempo uno, digamos. Lo que podríamos llamar aquí el tiempo uno, que es 2003, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 46% y el PAN 45%, es decir, ustedes seguramente recuerdan esa elección, fue una elección histórica, y ese dato ya llama la atención, ¿no? Es decir, sobre todo si lo comparamos con las últimas mediciones, que es lo que ustedes tienen a la derecha, que es una de mis colegas de consulta Mitowski, y otra de un diario de mucha reputación aquí, como el imparcial. Si ustedes comparan los datos de 60-35, que eran los que publicaron cualquiera de estas dos, el medio, digamos, el periódico o la consultora, pues hay una gran diferencia entre decir que una elección está abierta con 25 puntos como el histórico de solo un punto de hace seis años, pero aún más relevante si ven cómo se comporta el sonorense promedio en una elección como la presidencial, que fue hace tres años, que yo creo que son datos de llamar la atención, porque esto es más allá de lo que yo les diga, que lo que son las mediciones, estos son datos históricos, es cómo se comportó el elector. Y ahí pueden ver que el PAN llegó a tener 50 puntos de preferencia por el actual presidente Calderón, mientras el candidato del PRI, Roberto Madrazo, solamente tuvo 19. Pero ese mismo día el sonorense votó por presidente municipal 45 puntos para el PRI y 40 para el PAN. Si ustedes sacan la diferencia del, digamos, entre el PRI que votó para presidente 17, se enteró o le dio comentarios y nuevamente en Hermosillo este porcentaje es mayor. Una pregunta normal siempre es quién cree que ganó el debate, como dato más bien de literatura sobre el tema, les diría que en general los debates los gana, los ve muy poca gente y los gana el candidato que yo ya prefería. Es decir, quien ve un debate es alguien que tiene altos niveles de politización y ya tiene su preferencia definida, entonces por lo tanto un debate mueve muy poco a la opinión y siempre se mueve en el margen ese movimiento. Entonces los ejercicios que hacemos para medir estos eventos tienen que ser como muy precisos o intentando medir ese margen, aún sabiendo que se va a mover muy poco ese porcentaje. Otra pregunta sería, a partir de lo que vio o escuchó del debate, ¿cambió su opinión sobre alguno de los candidatos o no? Bueno, sabemos que también es, como quien lo ve el debate, es un elector ya muy politizado, los cambios son marginales. Lo que es interesante de lo que observamos aquí es que si checan o si observan los dos porcentajes, me voy a referir mucho a la primera columna de si cambió su opinión o no, 53% dice que sí cambió su opinión del candidato del PRI y de Guillermo Padrés solo 37, es decir, un primer dato es hubo más cambio de opinión por el candidato del PRI que el del PAN, hubo más cambio por Elías que por Padrés, pero aquí los números que están interesantes es cuando vemos quién cambió a favor y quién cambió en contra, Alfonso Elías 66 a favor contra 32 en contra y Guillermo Padrés 94 a favor contra 3 en contra. ¿Qué no está diciendo esto? Que quien observa la ejecución de Guillermo Padrés, yo no vi el debate, o sea, yo lo que sea del debate lo sé por estos números, no tengo idea de qué pasó, de qué se habló, lo que sí sé es que quien lo vio o quien se enteró vio cosas muy distintas en estos dos candidatos. Mientras en uno, el 66 dice que está a favor entre quien cambió y el 32 en contra, prácticamente el 100% de quien vio a Guillermo Padrés lo evaluó bien, lo cual llama la atención, mientras en el otro hay como un saldo mixto. Y si cambió su intención de voto o no, es una pregunta difícil, porque nuevamente ya sabemos que muy poca gente va a cambiar su preferencia por un evento de esta naturaleza. Aquí lo interesante es que cuando sacamos el saldo de por quién iba, es una serie de preguntas, primero si cambió, por quién iba a votar, ahora por quién va a votar y cuál es el saldo de eso. Si eso lo ponderamos sobre la preferencia electoral en general, nuevamente yendo a los dos principales candidatos, diríamos que Alfonso Elías Serrano, solo con ese evento, con ese debate, a partir de lo que la gente vio, habría perdido cerca de un punto porcentual y Guillermo Padrés ganó cerca de un punto porcentual, un solo evento. Nuevamente, ¿qué nos dice esto entre líneas más que la evaluación del debate? Que da la impresión de que mayor exposición del candidato del PAN le va a traer mayor preferencia comparado con la mayor exposición del candidato del PRI, visto con estos números que, como les decía, son marginales los cambios. Pero si un solo evento es capaz de cambiar un punto, la campaña se hace de eventos, se hace de mítines, se hace de conferencias de prensa, se hace de exposición. O sea, una campaña es dar a conocer quién es el candidato y qué propone. Nuevamente, estos datos me dirían, nuevamente en análisis, que me regreso a este gráfico, que esta elección es probable que se parezca mucho a lo que ustedes vieron hace seis años. Y que, digamos, me parece como razonable que el mes pasado se estaban midiendo cosas de alrededor de 25 puntos, que ahorita nosotros venimos a medir 10, con margen de error serían 10, 13 puntos, pero ya es la mitad de lo que se tenía. Y que, con suerte, tendremos la oportunidad de darle seguimiento a esta elección y veremos cómo está en un mes, y veremos cómo está en un mes y medio, y veremos cómo está al final de la elección. Pero, otra vez, porque ahí somos muy cuidadosos algunos investigadores cuando decimos esto, no es predicción, pero en términos de análisis yo me esperaría que esta elección se va a cerrar. Como otras en el país, pero aquí creo que con estos números hay como más elementos, para decirlo, tanto por históricos como por tendencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es que con suerte van a seguir haciendo este tipo de...? Pues depende de eso. Digo, es que para nosotros es información fascinante, porque no siempre, digamos, si esto yo lo comparo con las otras cinco elecciones, vemos qué está pasando. Este, sí les diría que, observen ese número 2006, eso no es normal en el país. O sea, no hay un elector que tenga esa capacidad de decir, este es mi presidente, y este es mi presidente municipal, o sea, ese dato no es normal. O sea, habla de niveles de sofisticación muy altos, y ver cómo transcurre la elección para nosotros va a ser muy interesante, porque a su vez estamos haciendo trabajo en otros de los seis estados, ¿no? Estamos también haciendo... ¿Pues no es partido de los Estados Unidos? No, no tenemos distintos, algunos son, algunos de hecho ni siquiera son partidos. Algunos son, tenemos ahí pláticas con PNUD ahorita, con Naciones Unidas, porque quieren hacer una medición de clientelismo. Son agendas muy distintas para cada uno de ellos, ¿no? Pero no, digamos, podríamos... creemos que como investigadores es mejor no tener un vínculo estrecho con el partido, sino tener niveles de independencia en términos de que nuestra información pues es lo más neutral posible y la reportamos como hechos, ¿no? Como decir ya lo que haga el partido con esta información, las decisiones que tome en términos estratégicos, en fin, es como el partido, ¿no? Para todos menos para PT y Convergencia, que creo que es una forma de que las elecciones, o sea, hacer observaciones más... Si bien es cierto, lo hemos mencionado, tenemos el candidato que por historia ha remontado todas las encuestas, que ha remontado todas las elecciones y que por supuesto ha salido como candidato tributante. Muchas gracias a ustedes por compartir esta información y por atender esta llamada. Gracias. 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 El candidato, digamos, parece que se declaró que no. O sea, que la campaña que anunciaron ustedes de ella, de los espectaculares, es una campaña exclusivamente de ustedes. Así es. Ese es linda, completamente, es que es algo del fan, ¿no? Sí, así es. Como ayer lo mencionamos en la misma rueda de prensa, es una manera de hacer conciencia con todos los sonorenses y de buscar perfectamente quién es la persona que tiene que tomar decisiones y creemos que son los electores, los sonorenses, y es con la única intención y la única finalidad de que todos participemos en esta elección del 2009 y a través de nuestro voto, que es lo más importante, definir cuál es el rumbo de Sonora, que sin lugar a dudas será con alternancia y será con acción nacional al frente. ¿Esto no puede ser motivo de alguna diminencia por parte del gobernador o por parte del partido de la Revolución Nacional hacia ustedes por alguna interpretación como campaña negra? De ninguna manera, si el chaleco se lo quieren poner, pues que se lo pongan. Este es simple y sencillamente para buscar que los sonorenses tomen conciencia y elijan a quien ellos mejor decidan y mejor lo representa. Esa es la única finalidad, si se pusieron en el chaleco por esta razón, pues son ellos los que se están poniendo en el chaleco. ¿Sí consideran que este gobierno es un rey majado? Bueno, nosotros estamos a través de estos anuncios buscando que los electores exactamente hagan un análisis, tomen una decisión y elijan el 6 de julio, 5 de julio. Gracias. 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 Gracias.